¿Estás al aire? Sí, ya estamos al aire. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buen día a toda la audiencia. Estoy contento. Estamos entrenando un poco para el sábado. Para el sábado. Bueno, hacedme un breve resumen. Me va a notar un poco... Sí, agitado. Me va a notar un poco cansado porque voy caminando en subida, ¿viste? Claro. Qué lindo esto. Bajarito, te quería preguntar. Hacéle un breve resumen el por qué estás ahí a la gente, a la audiencia y para todos aquellos que se están enterando de esta tremenda aventura que has empezado y estás en África. Estamos en África. Sí, la verdad es que una hermosa travesía. Vamos a escalar el monte Kilimanjaro el más grande de África. 5.895 metros. Qué bárbaro, increíble. Digo, y ahora estoy visitando el pueblo. Es muy pobre, ¿viste, el pueblo? Pero es lindo. Voy a ser muy amable acá la gente. El único problema es que no les entiende el idioma. No entiende. ¿Y cómo haces? No, ¿eh? ¿Y cómo haces? Tengo señas por ahí a hacer algo de más alguna, ¿viste? Acá voy con una frica, ¿no? ¿Cómo se dice...? Acá voy con una frica, ¿no? Ajá. Y le quiero hacer canto, pero no me entiende lo que le digo. No te entiende, no te entiende. No, no, no me entiende. ¿Y por qué vas acompañado? ¿Por qué te siguió? ¿Lo conocés? ¿Cómo es el tema? Acá te siguen. Acá te siguen. Te siguen, te quieren vender algo. Tené cuidado. Y cuando llegue a los hoteles, nada, no. No, son piolas. Ok, sí. No, son piolas. Acabamos caminando los dos, ¿viste? Y cuando llegue a los hoteles, le daban una propina. Me hace señas que está con hambre. Está con hambre. Pero está con hambre, sí, obvio. Y no lo podés... Es algo... Sí, porque le dimos comida, ¿viste? Pero no, no quiere comida, quiere plata. Ah, quiere plata. Dice, no, no, no venga con comida. Me estoy cuidando, dice. Para colmo tienen una cirueta los muchachos que no le hace falta ir al gimnasio. No, como sea, flacito. Pero muy buena onda. Hace 10 kilómetros que estamos caminando. ¿Y te sigue? Y me viene siguiendo. Claro, me viene un pedacito, ¿viste? Que me viene siguiendo hasta los hoteles. Cuando llegue a los hotel, ¿viste? Le doy una propina y listo, está. Che, pajarito. ¿Y no probaste poner, viste, que viene en el celular alguna aplicación donde te traduce, te escucha y no probaste? Sí, no. Lo que pasa es que todo está rápido. Y como andamos en grupo, entonces cuando salimos, salimos en grupo, ¿viste? Claro. Y ahí algunos saben inglés. O sea, nos hacemos entender. Sino que me quedé solo ahora porque me olvidé de los lentes en un... en el comedor que estamos ahí comiendo, ¿viste? Sí. Y bueno, ahora me volví solo. Pero, no, ya estamos, ya estamos bien. Ahora la llamada la estamos haciendo por internet. ¿Y cómo haces con el tema del internet? ¿Tenés un paquete internacional? ¿Cómo es el tema? No, pues, es que acá se compra un chip. Sí. Para los días que vamos a estar. O sea que lo más probable es que tengamos varios días de interés ahí en el monte. O sea que nos vamos a estar comunicando de ahí. Ah. De los días. Sí, sí. Qué bueno. Así, aparentemente creo que vamos a tener. Estamos compartiendo, mientras estamos haciendo la nota, la entrevista, estamos compartiendo las imágenes que nos mandaste. Sí, lo que saqué hoy. Lo que sacaste hoy. Bueno, ¿viste lo que es? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero, sí, es lo que hay. Más de eso no hay. Pajarito intendente para las próximas. Yo creo que sí. Quiero tratar de conseguir levadura para hacer un pan acá, ¿viste? Claro, imagínate, Panadero Río primero, Córdoba. Y allá, ¿cómo es el tema? ¿Se acostumbra, digamos, al pan? ¿O tiene otro condimento? ¿Lo hacen de otra manera? No, no, no hacen pan. Es arroz. Hacen una especie de pan árabe también. O sea que vos te fundís allá porque la panadería no va. No, me muero. No, pero hacen algún tipo de pan así. Sí. Como el día, ¿viste? Claro. No hay mucho más que eso, ¿no? Pero, no, dentro de todo esto hay. Hay arroz, hoja, muchas cosas. O sea que hay. Claro, es otro tipo de limitación. Pero, por ejemplo, si vos decís, me quiero comer un asado, imposible. Porque la carne, no sé. No, no, no. Esta mañana, o sea, que todos... Me traigo esta mañana en los hoteles, ¿viste? Porque en el desayuno, todos están comiendo carne, ¿viste? Claro. Qué rica que está la carne, claro. Y pruebo, les digo, están comiendo corazón, ¿viste? No. No, no, no. Está tierno, está de 112. Está tierno, y qué rica. Si yo les digo lo que están comiendo, tiene el corazón. Mirá vos. ¿Y de qué animal, más o menos? No, no, de vaca. Ah, de vaca. No, si no es que tiene el sabor al corazón, bueno. El carnicero es 30 años, ya te das cuenta. Claro. Pero los que van conmigo no saben. No saben. Y le hacían pasar que era carne. No, no, lo ponen ahí en el breakfast, viste, del comedor. Sí. Y claro, te ponen el huevo hervido, el revuelto, un poco de sal, chiste, como todos los lugares, viste, de los hoteles que te dan el breakfast. Claro. Y te ponen ahí carne, viste, todo así, todo rico, el carro, blandito, viste. Es blandito, chistita, claro. Esa es la ventaja de conocer un poco, ¿no? A mí no me van a engañar, vos dijiste. No, en esta no. Después a comer otra cosa, viste, pero tratamos de cuidarnos las comidas, viste, porque acá si no tomas aves, el problema es de agua. No hay agua potable. No hay agua potable. No, no. Tiene que comprar todo en botellas. ¿Y cómo hace la gente si no hay agua potable? ¿La saca de un pozo? ¿O hay un punto donde hay...? En la hierro en ellos. En la hierro en ellos, ya tanto que está acá, ya se acostumbran, viste. Claro. O sea, no hace la vida, viste, así fuera de lo que nos dan a nosotros. Pero nos dijeron que en la parte de los hoteles estábamos, que te laves los dientes con agua minera, todo eso. Mirá cómo te cambia, ¿no? Lo que uno está acostumbrado cotidianamente, que dice, mira, un acceso y en otros lados es algo lejano. ¿A qué voy a ver si le puedo hacer...? Hacelo a hablar. Habla un poco. Y preguntale cómo se llama, por lo menos. Ya, ya, ya puedo. En dos palabras. Eh, habla, dos palabras. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Hay de Panamá? ¿Tres minutos? Sí, Panamá, behind the... We are in the supermarket behind the Panamá. We're walking. Rafiki. ¿Speaking English? Yes, yes, I speak English. We are five minutes or three minutes up to the gate Panamá Hotel. ¿Voy a cantar? Ok. Yeah, five minutes or three minutes, maximum. Bien. Mucho, mucho, ahora. Sí, le hice todo. Fíjate, amigo. Se le mezclaron... Se le mezclaron los idiomas, muchachos. Pero buena onda, ¿eh? Bueno, por lo menos está escoltado. Está escoltado. Sí, sí, sí. Eso no pasa en ningún lado. Imagínate, famoso, famoso muchacho de Córdoba, Río Primero. Acá, por las calles, y allá andás escoltado. Sí, muy tranquilo. Sí, muy tranquilo. De todo modo, yo conozco el camino. Podría ir a tomar una moto o algo, ¿viste? Me quería hacer... Me dice, te tomo un taxi, acá es su moto. Yo creo que te mandé las imágenes ahí. Sí, 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 sí. La estamos viendo. Bueno, esa moto doble, ¿viste? Esas son los taxis acá. Pero no, 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 Dios. Quiero caminar porque estoy entrenando, ¿viste? Claro. Y lo... ¿Y cuánto es el precio, o sea, en lo económico? ¿Cómo es el tema de comer? ¿Cuánto gastás aproximadamente? No, la comida sale aproximadamente 10.000 pesos. El 15... ¿El día? Hoy comí una comida india. Un queso indio, ¿viste? Picante. ¿Un queso indio? Cambio un poco. Sí. Eh, sí, un queso preparado. Viste que las comí india son muy picantes. Sí. Y este es un queso con el condimentado, con ese picante. Claro, y vayas a ver los condimentos de dónde viene, de Oriente. Sí, sí. Acá se condimenta mucho todo, ¿eh? Son sabores totalmente diferentes, ¿no? Muy especiales. O sea, es un picante, es agradable, ¿viste? Y con una cerveza ni hablar, ¿viste? Y qué... Y la cerveza, ¿qué tal la bebida, el sabor? ¿Es parecida a la habitual? Es parecida a la Córdoba, ¿te acordás? O sea, claro. Hoy tomé otra marca, un poquito mejor. Un poquito mejor. ¿Vos de a poquito vas conociendo? Vas tanteando. Me voy conociendo, voy tomando todo. Así que, si no me voy, estoy en un término tuyo, probando todas las marcas, ¿eh? Pajarito, te quería consultar. La comida de hoy... Perdón, la hora. ¿Qué hora es allá? Tenés que ser a las 5 acá. 5 de la tarde. Son las 11, sí. Sí, acá son las 11 menos 10. Bueno, acá son las 5 menos 10. Hay 6 horas de diferencia. De diferencia. Nosotros estamos en el pasado o en el futuro, porque es por el adelanto de ahora. Claro, fue por eso te digo. ¿Y el clima, la temperatura, en qué condiciones? Un calor seco terrible. Es un calor seco, ¿viste? Pero es agradable. La verdad es que no hay mosquitos, ¿viste? Qué lindo, bueno. Pero es lo que nos preocupa. ¿Y de qué te tenés que preocupar ahí? Sí, no de los mosquitos, de nada. De nada. Que no te aparezca un vio o nada. No, no tenés problema, de nada. Tenemos dos safaris después. Ah, tenés. Y ahí hacemos dos, después de los 7 días de Asens, ¿viste? Sí. Tenemos dos safaris. Y después nos vamos tres días a una isla, San Sibar. La isla de Andenazio Freddy Mercury. Mirá vos. Es complejo. Es muy complejo. Tienes que llegar a hacer todo. Así que, si ya venía acá, ya venía acá, tenés que tratar de hacer todo. Y sí, aprovechar semejante viaje. ¿Cuántos kilómetros hay, más o menos, lo que has recorrido? No, ni idea, porque después de Argentina pasamos por Sao Pablo. Por Brasil, claro. De allá, Etiopía. Sí, es bastante directo. Mirá vos. Hicimos una noche, hicimos una noche en Etiopía, paramos en un hotel de 5 estrellas, porque como había 12 horas de diferencia, claro, porque no estés esperando 12 horas en el aeropuerto, entonces nos dieron una noche de hotel. Y de ahí, al otro día, llegamos acá a San Sibar, ¿cómo se dice? Kilimanjaro. Qué bueno. ¿Y qué tal el grupo ahí, los compañeros de Aventura? Un grupo de 12 que ya pasa a ser líder. Vos sos el más experimentado, ¿no te la pensaba esta? No, no. Viste, uno al ser Cordoba siempre tiene esa broma, ¿viste? Esa picardía, ¿viste? Sí, sí. Y bueno, siempre andan las notas, ¿viste? Pero lindo. Muy lindo grupo. Y es gente que anduvo en la montaña. Han escalado del Ebre. Hay una chica que, son ellos que nacen los siete, los siete en el monte más alto del mundo. Y han hecho el de Fuse, el de Enbrook. El otro día estaban, la vez pasada, estuvieron en Nepal, hasta que en Bogotá se del Ebre. Mirá vos, sí. O sea que, ah, se conocen todos. Lo que pasa es que recién ya empiezan esto. Mirá vos, qué increíble, ¿no? Y seguramente al haber llegado hasta donde estás, Víctor, me imagino que ya estás pensando hacer otra odisea para otro lado. Porque es así, cuando empezás a andar y empezás a conocer, decís qué maravilloso que es el planeta Tierra, los lugares que... Sí, es muy lindo. Es muy, muy lindo. Si no, hay que hacerse el tiempo para hacer todo eso. Claro. Si Dios quiere, lo voy a hacer. Y el entrenador, el domingo, el domingo cumplo los 69 años allí en el Kilimanjaro. Mirá cómo lo vas a festejar al cumpleaños. De una manera atípica, totalmente diferente de todos los cumpleaños. Algo van a hacer, no sé qué van a hacer, pero ya están preparando algo. Que tengan una torta de África, no sé. Claro. ¿Cómo irá a ser esa torta? ¿Cuáles serán los condimentos? No creo que sea picante la torta. Es lo único fácil. Yo creo que tenés para hacer negocio, porque si me decís que no es la gente de consumir pan, imaginate vos con tu habilidad de panadero, lo que sabés hacer, vas a enloquecer, te vas a hacer una mina de plata allá. Imagínate vos. Imagínate. No hay más que conseguir la harina, no más. Claro. Y le tenés que preguntar ahí al guardaespaldas de dónde se puede conseguir harina. Ah, sí, sí. Pero decíle harina de comida, no la otra harina, la blanca. Falta que te... La otra blanca, eh. Claro, te voy a llevar para otro lado. No, no, no. No, son terribles vos, mirá. Qué bueno. Pero lo estamos pasando muy lindo porque, gracias a Dios, el grupo es muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Estamos atentos en todo, viste. Así que bueno. Pajarito, querés mandar un saludo a alguien, aprovechando que te están escuchando. Sí, le han un saludo a toda la audiencia. Y acá me está haciendo señas que estoy llegando al hotel. El amigo aquí. No se va a ir más, es que no le doy un banco. No se va a ir más, loco. No sé, lo que caminé. 10 kilómetros, viene acá como un pedacito, es lo mismo que un pedacito y se viene acá atrás. Claro, lo podés traer, lo podés traer acá a lograr la panadería y hacelo jugar al fútbol. Ya le saco una foto, ya le saco una foto y te voy a mandar la foto. Dale. Ejemplos. Es un capo, hermano. Un ejemplo de aquello. Bueno, pajarito. Te agradezco el contacto y vamos a estar siguiendo y vamos a mantener este contacto y viralizar toda la vivencia. Mañana a la tarde te llamo, a la tarde de mí, ¿viste? Dale, 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 perfecto. Toda la suerte y que todo esté bien. Y bueno, nos mantenemos en contacto. Estamos, Luisito. Dale, le doy un saludo a toda la audiencia y bueno, que hagan fuerza por mí. Exactamente. Ahí sí llegamos a la cumbre de Kilimanjaro. Y no sé si va a la cumbre con vos el guardaespaldas. No, era porteador. ¿Ah? El porteador es lo que hace. Es que era porteador. Ah. A la cumbre te lleva la mochila y todo, ¿viste? Pero dice que ha dejado de hacer eso. Ahora anda en la ciudad, ¿viste? Y bueno, ve a un turista y anda tratando, le saca o vende algo. Pero este no sabe, anda con las manos así, ¿viste? Este no tiene nada para ver. Lo más común es que si te falta algo, ellos te lo buscan. Ah. Lo sacan de una tienda, ¿viste o algo? Como para ellos es barato. Miren, te lo venden a vos. Y ese intercambio de precios, ahí ganan ellos. Ahí hacen. O sea, es muy seguro esto y son confiables. Bueno, esperemos que sea así, que sea así, que siga. Ah, así es. Así pues. Bueno, pajarito. Estamos en contacto. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, ya saben dónde estamos. Mañana nos ponemos de acuerdo en contacto y... Hacemos otra salida. Y bueno, hacemos otra salida. Hacemos otra salida. Y arrancamos con el ascenso. Ese va a ser más lindo. Espectacular. Pila, pila. Pile, pole, pole. ¿Ok? Pole, pole, ese es tranquilo. Perfecto. Ya me aprenden varias cosas en Shuali. Bueno, mañana espero algunas palabras tuyas ahí, pero del idioma, de la zona. Ya, yo te digo pole, pole, yambo. Yambo, hola. 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 ¿Qué estás aquí? ¿Qué estás aquí? Yambo, yambo buena. Habar y gane. Sur y sana. Te envía pole, pole. Tranquilo, tranquilo. ¡Eh! Muy bien. Espectacular para hacer la nota, ¿eh? Increíble. ¿Te das cuenta? Es una nota completa. Completa, completa, completa. Pero sácalo rápido. Tiro la puerta y lo vas a tirar. Ese va a querer entrar al hotel con vos y todo, ¿eh? Guarda, guarda. Sí, te lo saco más, te lo saco más de acá. Bueno, Luisito. Nos vemos, que ande bien. Dale, estamos en contacto. Tengo una nota en vivo, todo, con gente de acá de África. Y te canto en líneas de eso. Sí, el tema preferido. Yo soy completa. Vaya a saber que habrá cantado, pero bueno. Nos vemos, pajarito. Yo le, a ver, esta noche me puedo estudiar. La tengo grabada. Dale. La tenemos que estudiar para cantarla. Sí, 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 sí. El himno. En una de esas te da la victoria. Tengo un final. Dale. Nos vemos. Sí. Chau, Luisito. Gracias y saludos a la audiencia. Gracias a vos. Hasta luego. Chau, chau. Increíble. Qué nota. Desde... Haciendo una nota... Desde otro continente.